Con el 23, o sea con el próximo año, van a ser nueve años consecutivos que Melgar juega un torneo internacional. Te hago la estimatoria, 2014 terminó el primer lugar del acumulado, pese a que no fue campeón, 2014 acaba el primer lugar del acumulado, pese a que no es campeón, que es además el momento en el que ingresa la actual directiva que dirige hoy a Melgar. En 2015 terminó siendo campeón, 2016 y 2017 acaba en el tercer lugar del acumulado, en el 2018 gana el clausura, termina siendo segundo también del acumulado, no pelea el título porque pierde esa posibilidad contra el rey Anza Lima en Arequipa, recordando aquel gol de canchita que no se valida. 2016 juega la final. 2016 juega la final, 2019 queda sexto en el acumulado, 2020 octavo, es el peor lugar que ocupó dentro de estos últimos años, 2021 quinto y en 2022 arrancaba ganando la apertura y metiéndose en la clasificación de octavos de Copa Sudamérica. Sí, tal cual. Melgar ha sido el mejor equipo, el mejor equipo de esta primera parte del año y se ha quedado con el torneo apertura. Absolutamente merecida la conquista de Melgar en un partido muy difícil, cerquita a Huancayo, campañón también de Huancayo que le respiró en la nuca hasta el final. Hemos tenido una jornada interesante con misterio hasta el último y Melgar de Arequipa logra cerrar una buena primera parte de la temporada en el torneo local porque el miércoles va a tener otro reto sumamente interesante y celebro la victoria de Melgar, la victoria en el torneo. La celebro porque es un equipo organizado, un equipo planificado, un equipo serio o una institución seria, una institución formal que apuesta por los proyectos, que apuesta por los procesos, que apuesta por los menores, que entiende de trabajo mental y que cuando apuesta por los jóvenes lo hace con una planificación. Por eso es que su defensa debe ser la de menor promedio de edad del campeonato. Del campeonato. Porque cuando trae extranjeros suelen marcar la diferencia porque muchos de sus futbolistas se mantienen durante varias temporadas en el club y eso permite que cierta idea de juego se mantenga, se refuerce, se consolide con el paso del tiempo y que ellos a su vez también generen sentido de pertenencia. Hay un montón de factores, hay un montón de motivos que me llevan a celebrar, sí, celebrar la victoria de Melgar porque creo que es un gran ejemplo. Y para que un ejemplo se haga más fuerte, para que un ejemplo quiera ser copiado, necesita de resultados. Melgar los ha conseguido y esto me lleva a pensar, y ojalá que sea así, que otros clubes al ver resultados y los resultados también vienen con beneficios económicos, porque sí, de eso también se trata el fútbol, quieran imitarlos. Y en federación ver cuáles son las pautas de trabajo de Melgar para que puedan de alguna manera empezar no solo a proponerlas, no solo a invitarlos, no solamente a convencerlos, a exigirlas. Si los clubes no lo hacen por voluntad propia, hay que exigirlas desde algún lugar de la federación para empezar a formalizar de una vez por todas el fútbol peruano. Reba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, coincido contigo. Creo que es una buena noticia el título de Melgar. La apertura es un título, no es un título nacional, pero es un título más allá de que le digan ganador. Y yo creo que hoy tuvo un partido durísimo, un partido que se jugó mucho más parecido a como lo quería Suyana, sobre todo en el primer tiempo, que tuvo lamentablemente incidente de Fernández, con la conmoción cerebral y todo lo que trajo con eso. Por suerte ya está fuera de peligro y las noticias son buenas al respecto. Pero en general creo que fue luchado, fue duro, perdió Orzán además para el partido del miércoles, que es la mala noticia, pero termina Lorenzo cerrando de gran manera y ojalá el miércoles se puedan clasificar a cuartos de final y el técnico nuevo, que aparentemente ya está confirmado, que sería Pablo Olavallén, pueda asumir un equipo con un reto importante como los cuartos de final en la Sudamericana y ratificar en la clausura Toro. Bueno, que han hecho una clausura que empiece el sábado, para el que no hay mucho tiempo, y una semana que va a estar muy movida porque es la semana del cierre, el libro de pases. Esta semana se tienen que concretar todas las transferencias y hay muchas que están dando vueltas y también mucho cambio de técnico aparentemente. Sí, de acuerdo. Muchas novedades, muchos temas, bastante conversación y cómo no, vamos a incluir en esta charla, en este programa a Gran Horacón. ¿Cómo estás Horacón? Bien, bien. ¿Cómo estás Michael? Salud para ti, para Diego, para todos. En realidad, felicitar a Melgar por este primer paso importante, demostrando que la seriedad del escritorio tiene repercusión en la cancha, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito internacional. Y hay un mérito del equipo de Néstor Lorenzo, de haber peleado los puestos en los que está en la Copa Sudamericana y a la vez haber ganado esta primera fase del campeonato. Después, con el 23, o sea, con el próximo año, van a ser nueve años consecutivos que Melgar juega un torneo internacional. Te hago la sumatoria. En 2014 terminó el primer lugar del acumulado, pese a que no fue campeón, ¿no? En 2014 acaba el primer lugar del acumulado, pese a que no es campeón, que es además el momento en el que ingresa la actual directiva que dirige hoy a Melgar. En 2015 terminó siendo campeón. En 2016 y en 2017 acaban el tercer lugar del acumulado. En el 2018 gana el clausura, termina siendo segundo también del acumulado, no pelea el título porque pierde esa posibilidad contra el Rianza Lima en Arequipa, ¿no? Recordando aquel gol de canchita que no se valía. En 2016 juega la final. En 2016 juega la final. En 2019 queda sexto en el acumulado. En 2020 octavo es el peor lugar que ocupó dentro de estos últimos años. 2021 quinto y en 2022 arrancaba ganando la apertura y metiéndose en la clasificación de octavos de Copa Sudamericana. Sí, tal cual. Y cuando hablamos de apostar por los procesos y apostar por lo que ellos entienden que puede servir a mediano y largo plazo, tiene que ver, por ejemplo, con haber quedado sextos el año pasado y que la chamba de técnico continúe. Ese año no fue bien entre uno y otro torneo porque la primera parte del torneo acaba último. Mientras peleaba la Copa Sudamericana, en la que hace un gran papel, pero bueno, por la bendita decisión de que solo clasifique uno de cuatro, no termina clasificando porque hace una gran Copa Sudamericana también. De acuerdo. Y hablando de apuestas, una de las apuestas de Melgar ya desde hace algunas temporadas es Walter Tandazo, que ha sido una pieza importante en ambos campeonatos, que ha tenido muchos minutos, siempre dejando una gratísima impresión. Y está con nosotros, ¿no? ¿Ya está conectado? Listo, vamos a entonces entablar la comunicación con Walter Tandazo. Walter, primero que nada, felicitaciones por el título, por la temporada, por la campaña. ¿Cómo estás? Muchas gracias y ante todo buenas noches con todos los presentes y muy, muy contento, muy feliz por haber obtenido la apertura y feliz por mi primer título también. La primera era, ¿cómo estás? Entiendo que muy bien. Ahora te pregunto, ¿dónde estás? Ahorita todavía seguimos en Piura. Todavía seguimos en Piura. Sí. ¿Qué han preparado? ¿Hay una cena? ¿Cómo es la celebración? Sí, hemos estado en, bueno, celebrando en el estadio y, bueno, hemos venido aquí al hotel ya y en un ratito ya tenemos la cena. Ha venido algunos familiares, mi familia también que está cerca aquí en Tumbes, han venido y ahí vamos a estar un rato juntos. Ese es un gran punto. Tú eres norteño, o sea, has tenido la posibilidad de ganar esta apertura cerca de tu lugar de origen. Sí, gracias a Dios que he estado cerca a mi tierra, he tenido la oportunidad de que mi familia pueda venir a verme. Primera vez un partido profesionalmente que me ven jugar y estoy muy feliz por eso. Es la primera vez que te pueden ver en el estadio y esa primera vez ha venido con título. Sí, sí, gracias a Dios que sí. Oye, ¿cuántas emociones deben ahorita pasar por ti? ¿No? O sea, ¿cuántos sentimientos, cuántas cosas? Sí, bastantes, bastantes sentimientos encontrados. Mi primer título y que gracias a Dios haya sido al lado de mi familia, creo que es algo imborrable. ¿Cuánta gente de tu familia, cuántos integrantes de la familia estuvieron en el estadio? Estuvieron unos 10 familiares, más o menos, sí. Bien, ¿ah? Bien, 10 familiares. Fuiste el que más entradas recibió, me imagino, sabiendo que algún compañero te habrá dicho, tranquilo, yo te doy las entradas porque tu familia está cerca. Sí, varios compañeros me obsequiaron, también tengo varios amigos en Alianza Atlético y también me dieron algunas entradas. ¿En serio? O sea, las cortesías de los jugadores de Alianza Atlético te las donaron. Sí, sí, también estuve rebuscando ahí por todos lados. Bien jugado, bien jugado, bien, bien, bien recurciado. Oye, cuéntame cómo es Melgar, cómo es la institución cuando apuesta por alguien joven como tú. Tú incluso has vivido un tiempo en la Casa Hogar. Sí, la verdad que Melgar es un club modelo, como yo siempre lo digo, que siempre apuesta por la gente de casa, por la gente de menores, creo que ya hace mucho tiempo tiene un proyecto que gracias a Dios ahora ya se están viendo los resultados. Y sí, también he vivido en la Casa Hogar, pero como muchos de los que estamos ahora en el primer equipo. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Casa Hogar? Estuve un año en la Casa Hogar. Perfecto. Aquí está Diego, está Horacio, que también te saludan. Walter, ¿cómo estás? Felicitaciones por el título. ¿Te sorprendió arrancar en Cali? No, no, la verdad que no me sorprendió porque ya veníamos trabajando días anteriores, ya con miras al partido. Por ahí el profe también se acercó, conversó conmigo y no fue tanto una sorpresa. ¿Y te da igual jugar por derecha como interior con Orsán de 6 o cómo vas a jugar el miércoles probablemente por reemplazando a Orsán, que la menos establemente se lesionó de 6-6 parado en el medio? No, en las dos posiciones me siento bastante cómodo. Por ahí siempre teniendo a Horacio a mi costado, siempre por ahí que me ordeno un poco más, ya que jugando de interior por ahí lo apoyo un poco más en la parte defensiva, pero jugando de 6 también me siento bastante cómodo. ¿Ibas a jugar el miércoles? ¿Ya te dijeron algo? No, 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 todavía no sabemos nada ahorita. Estamos tranquilos, festejando, siendo ganadores de la apertura. ¿Qué tanto los golpeó lo que pasó hoy día con Fernández? Tú no estabas en la cancha, tú entraste en el segundo tiempo, pero ¿cómo lo sentiste a Ale? ¿Tenemos tierra después de la situación? Es difícil pasar por lo que pasó, ver que un compañero de profesión sale en ambulancia, se lo llevan de esa manera, inconsciente. ¿Han conversado al respecto? ¿Cómo se sintieron en general con la situación? Sí, todos nos sentimos muy preocupados. Creo que sobre todo Ale estuvo bastante preocupado luego de que se lo llevaron. Y bueno, por su mala suerte lo expulsaron. Estuvo en constante comunicación por ahí con él o con la gente del club tratando de poder ver cómo estaba, de poder pedirle unas disculpas, que yo sé que son cosas que pasan dentro del campo, pero todos estuvimos siempre atentos a ver cómo estaba nuestro compañero de profesión, que creo que es a alguien que cualquiera le puede suceder eso dentro del campo. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buenas noches, Horacio Zimmerman te saluda. Primero, felicitaciones por el título. Cuando juega tandazo de titular, ¿qué es lo que busca Lorenzo con tu inclusión en el once principal? ¿Qué es lo que busca con la idea de Melgar? ¿Se escuchó? A ver. Lo perdimos, lo perdimos un ratito. Sí, bueno. Da gusto escucharlo, ¿no? Así emocionado, ¿no? A un chico tan sencillo. Además, qué coincidencia la que le pasa, ¿no? Porque de la última fecha del campeonato, él es de Tumbes, que sea en Subiana, que está ahí nomás y le toque jugar. Él estuvo en el Sub-20, yo recuerdo que estuvimos con José Chávar y como no le pasó el daño en Chile, por ejemplo, en Talca. Él integraba. Fue de lo mejor, ¿no? Que mostró esa situación. Bueno, Denemostier también estaba ahí, ¿no? Sí. Sí, Denemostier estaba ahí, estaba Oslin Mora, estaba Pacheco. De hecho, Denemostier jugó muy poco. Sí. Jugaba central. Hay una imagen que sería la pena ponerlo de lo de Fernández en un ratito, ¿no? Hay una comunicación de Fernández en el sentido de que ya está... Sonriente. Sí, que ya está bien. Tranquilo. Pero sí, ¿cómo no va a afectar eso a todos los que están en la cancha, ¿no? Es un susto muy grande el que se llevaron. Influyó en el trámite del partido. Influyó en todo. En todo. Incluso a mí no me había pasado estar en transmisión y es como que no sabes qué decir, porque como no tienes información, o sea, no lo tienes del todo claro, no quieres ser ni muy pesimista, ni muy optimista. Fue duro. Cuando veías a algunos anhelatos, se le salían las lágrimas, porque convulsionó en la cancha en un momento, Fernández. Y uno piensa lo peor, ¿no? En ese momento, lógico. Lógico. Si recuerdo haber analizado precisamente eso, o sea, me metí a buscar la transmisión del momento en el cual cae Eriksen. Para, bueno, cuando ya sabía que estaba estable, para ver la reacción de los periodistas, porque es un momento muy complejo. Sí, y después te empieza a llegar información y tienes que constatar realmente que lo que te están diciendo vale la pena decirlo o no, hasta que salió un comunicado de Suyana en pleno partido, que estuvo bueno, porque una comunicación oficial del club, por lo menos, o sea, el club se está haciendo cargo de lo que dice, ¿no? Y eso fue importante, ¿no? Estamos otra vez con Walter. Horacio, estabas conversando con él. Sí, Walter, ¿cómo estás? Primero, felicitaciones. No sé si me llegaste a escuchar, pero te hago de nuevo la pregunta. Cuando juega tandazo de titular, ¿qué es lo que busca en la cancha, Melgar? ¿Qué es lo que busca Néstor Lorenzo? Hola, Horacio, buenas noches y muchas gracias por las felicitaciones. Lo que busca el entrenador, quizás cuando me incluye de un poco más de volante interior, creo que es un poco más de agresividad de la marca, de quizás por ahí no dejar que el otro equipo tenga mucho la pelota en el medio y aportarle un poco más de ayuda a Horacio ahí en el medio campo. Tú eres el primero de los del medio campo que tiene que hacer el achique hacia adelante porque se ha visto muchas situaciones en las que jugadas en las que Melgar ataca. Eres quien recupera inmediatamente esa pelota, ¿no? ¿Eres también el indicado a salir a esa primera presión? Sí, sí. Nosotros nos caracterizamos como equipo a presionar muy alto, a siempre presionar tras pérdida y creo que yo soy uno de los primeros en siempre salir a la presión, ¿no? Dame tres guiones, tres guiones, voy a decir. Tres guiones, tres conceptos, tres cosas, por ejemplo, que te haya dado Néstor Lorenzo, ¿no? En estos dos años que tiene casi con ustedes. En primer lugar, confianza a todos los jóvenes y a todo el equipo. Creo que nos dio una confianza única de creer en nosotros mismos y en nuestras habilidades. También nos dio mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad es para nosotros como un padre, siempre está pendiente a todo lo que nos pasa, a las cosas personales y, bueno, en lo futbolístico que con toda la experiencia que tiene en el fútbol, creo que te enseña por ahí muchos consejos que uno como joven no lo sabe. ¿Quién canta por ahí? Están celebrando, ¿no? ¿Quién está dirigiendo la barra? Ahorita están por los pasillos Cuesta, Quevedo, todos están cantando, saltando. Walter, y tú eres muy cercano a Quevedo, ¿no? Se conocen de años. Sí, sí, yo jugaba con su hermano en la división de menores y acá en el club concentramos juntos también. Está cada día mucho mejor o más cerca de lo que se vio o se tuvo como primera impresión de él en Alianza, ¿no? Sí, está en un grandísimo nivel. Creo que el equipo en su totalidad, creo que todos estamos a un nivel muy parejo y eso nos ayuda a poder siempre rendir de la mejor forma. Una última chiquita mía. Es mucho el nivel de exigencia de Melgar con el futbolista de su plantel. Se habla mucho de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el peso, con cuestiones físicas. ¿Es así realmente? Melgar es un equipo muy exigente y que le exige justamente a los futbolistas de su plantel estar en la mejor forma física posible. Sí, nos exigen muchísimo en la parte física. Tienes que tener cierto porcentaje de pliegues. Tienes que también por ahí correr lo que se corre al alto nivel, que es algo que nos lo incluyeron desde que llegaron. Que ahora el futbol es muy intenso y tenemos que adaptarnos a eso. ¿Cuál es el mensaje para salir a jugar de visita como lo han hecho, por ejemplo, en Brasil? En Argentina costó un poco más. Creo que se intentó, pero costó más, ¿no? También depende mucho de lo que proponga el rival. Pero en Colombia, en Brasil y en Uruguay salen a jugar de visita prácticamente como si estuviesen de locales. ¿Hay un mensaje con respecto a eso? Todo creo yo que está en la mentalidad que nos ha dado todas las indicaciones, el comando técnico, también el trabajo mental que hacemos con el psicólogo creo que es muy importante, ya que ahí vemos que corremos igual que ellos, todos tenemos la misma intensidad de ellos y que podemos igualarlos así sea de local y de visita y creo que se ha demostrado en todos los partidos de visita que nosotros siempre salimos a proponer y a mostrar nuestro juego. ¿Sintieron que hoy Suyana jugó muy fuerte? ¿Le jugó muy duro? Nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar con un rival muy intenso como el Suyana acá en Piura, con la calor y todo lo que influye eso. No esperábamos menos de ellos, la verdad, porque siempre hacen buen juego, tienen mucha intensidad y creo que por ahí nos costó un poco adaptarnos a los primeros 10, 15 minutos del juego, pero de ahí creo que ya también le agarramos un poco la mano al partido. Has mencionado varias veces, Walter, la palabra mentalidad, la palabra creérnosla. ¿Nos han convencido que físicamente se puede lograr esto de visito de locales? ¿Se chambea mucho eso? ¿Se chambea mucho la parte mental en el equipo? ¿Y cómo se chambea? O sea, porque a mí pueden venir a decirme, mira, tú puedes lograr esto, pero ¿cuántas veces te lo tienen que decir para que te la creas o cómo te lo tienen que decir para que te la creas? Nosotros trabajamos con Marcelo Rofe, que es un psicólogo argentino y la verdad que es un gran profesional, una maravillosa persona y aparte del tema mental, creo que el tema físico también es bastante importante en nosotros, siempre comenzamos la pretemporada antes, antes que los demás equipos, muchas veces pasamos la fiesta lejos de la familia y creo que eso ahora está dando frutos importantes para nosotros. Dime algo del partido que se viene. Estamos entusiasmados con ustedes. O sea, imagínate, lo que acaba de pasar con la selección, de todas maneras hace que el foco esté mucho más puesto en lo que puedan hacer ustedes, ¿no? Porque esa digamos que es la esperanza del año internacionalmente hablando. Lo que puede hacer Medgar en la Copa Sudamericana es lo que le queda al Perú internacionalmente hablando. Sí, nosotros sabemos que estamos representando a todo el Perú. Es un partido decisivo el que tenemos el miércoles y estamos muy contentos de seguir en la Copa Sudamericana. Estamos muy contentos del papel que estamos haciendo, pero sí. Medgar en la Copa Sudamericana